Miren amigo como está acá en esta parte Aquí como ella siempre queriendo tomarse foto Perdón, salgo Miren que bonitos estos árboles amigos Pues aquí se pone bien bonito Hay mucha gente Y más que ahora está lloviendo Y demasiada gente también Cree que no es bonito acá Esta gente de aquí hace dinero Miren allá Pues como les digo otra vez Este es el parque botánico de Brooklyn, New York Regresamos ya ahí Le mando hacer fotos Y ahí se mira demasiado bonito Miren como se mira esta parte de acá Yo no sé cómo usar la internet Cree que es la red tray Cree que es el parque botánico de Brooklyn Es lo que tenemos Estilo en la línea Bueno, ahí se muestran hola Como les estaba diciendo amigos, miren el poco de gente ahí, demasiada gente, y ahora está lloviendo, y más que está lloviendo y todo. Gracias por ver el video. Como están viendo amigos, aquí se pueden tomar fotos, se pueden hacer de todo, aquí es bien bonito, hay que decirle, se mira bien bonito. Aquí, como les dice, hay mucha gente diciendo qué es lo que hay y lo que no hay. Gracias. 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 Gracias.